Le doy la bienvenida en esta noche a Maximiliano Pujaro. Diputado, ¿cómo va? ¿Cómo va, Maxi? Bien, bien, Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Por qué salió con los tapones de punta? ¿Se cansó de algo? No, porque es mucho, es mucho, es mucho. La realidad es que intentar construir un relato permanentemente, falsear argumentos, poner algunos argumentos en un lugar para tener razón en el ámbito legislativo, como que se cruzó una línea, ¿no? Nosotros, digo, Omar Perotti, cuando hizo seis meses de campaña hablando de la seguridad, ahora en junio se dejó de hablar de la seguridad pública, después que ganó las elecciones. Lleva nueve meses gobernando y todos los índices de seguridad en nuestra provincia empeoraron considerablemente. Digo, empeoró el homicidio porque tenemos más homicidios que el año pasado, que el anteaño, que los años anteriores. Tenemos más robos calificados, tenemos más entraderas, tenemos mucho, pero mucho más arrebatos y además tenemos algo que se veía mucho menos, que son los heridos y los homicidios en ocasión de robo. Con lo cual uno puede entender que un gobierno que recién asume en nueve meses se le puede complicar mejorar los índices de seguridad, más allá de que hizo un contrato social con la sociedad santafesina diciendo que iba a lograr la paz y el orden. Y no le podemos pedir que de nueve meses a la fecha mejore los índices. Lo que sí le podemos pedir es que no los empeore todos y realmente se han empeorado todos. Así que creo que esto ameritaba. Yo me había censurado, intentaba no hablar del tema de seguridad fundamentalmente porque sabía que iba a haber repercusiones institucionales con cambios de jefes y la verdad que fui muy prudente hasta este momento. Pero creo que el justicialismo en la Cámara de Diputados cruzó una línea que no debió haberlo hecho porque sinceramente plantearse como fundacional en materia de investigaciones cuando la mayoría de las organizaciones criminales fueron desmanteladas por la justicia provincial o federal durante nuestra gestión. Y es una realidad, creo que es mucho y por eso es que rompí el silencio y hablé de seguridad e intentaré no hacerlo nuevamente por todo lo que pueda. Dolió mucho y salió un comunicado de justicialismo defendiendo a la vicegobernadora Rodenas. ¿Por qué mencionó lo que mencionó en la legislatura sobre los audios que fueron conocidos de público conocimiento en muchos medios de comunicación de los audios de Alvarado en su momento cuando estaba prófugo? Porque hay que recordar que en el momento que hace esa llamada con su abogado Tabela, Alvarado estaba prófugo. Sí, digo, yo lo que estaba haciendo en ese momento era recordar algunas situaciones porque parece que todo sucedió en el gobierno de Omar Perotti y realmente no fue así. Cuando nosotros fuimos con decisión, con mucha decisión y determinación política a llevar adelante una detención de una persona que tenía pedido de captura a Río Tercero que yo envío a tres miembros de la tropa de operaciones especiales a hacer ese operativo y detienen a Alvarado. Él tira el teléfono al río y sabía al arroyo y sabíamos que, bueno, que indudablemente había mucha información ahí. Yo describiendo eso y describiendo la conducción política y la determinación que había en ese momento cuento cómo mandamos a un policía de la provincia de Santa Fe a Estados Unidos a desbloquear ese teléfono y que vuelve a la provincia justo prácticamente en el límite porque esos mensajes encriptados que tenía el teléfono de Alvarado se iban a borrar el día 30 y justo el día 27 fue abierto el teléfono y fue extraída toda esa información. Y ahí yo no vinculo ninguna causa penal, ni digo nada, simplemente digo que había una mención de este narco de la ciudad de Rosario que planteaba que lo iba a ayudar, o que si no lo iba a ayudar Alejandra Rodenas, que la mencionaba la vicegobernadora, a ella le puede molestar. Como a nosotros también nos molesta permanentemente que asocien o que se plantee del Estado provincial que hubo un pacto entre el Estado y el delito, cuando la pregunta que yo les quiero hacer es ¿cuál es el tipo de pacto? Si todas las organizaciones criminales fueron desmanteladas con juicios o con condenas ejemplares que no se ven en otras provincias, 30 y pico de años para algunos de los miembros de los monos, 20 y pico para los otros, creo que Alvarado va a tener una condena similar en función creo que de las diferentes imputaciones y así cada una de las organizaciones criminales, los mismos fueron detenidos delante de sus hijos, sus casas allanadas, sus bienes secuestrados. Digo, no se puede construir un relato sobre un tema que tiene tanta, tanta complejidad. Uno puede decir las cosas salen bien, salen mal, no salen tal vez como yo o como nosotros queremos, pero no es todo fundacional y eso molesta y provoca, por eso fue al menos la respuesta mía y yo no me voy a quedar callado nunca tampoco porque sinceramente ser ministro de seguridad en la provincia de Santa Fe o creo que en cualquier lado es muy difícil. Uno administra problemas de 6 de la mañana a 23 horas y el resto del tiempo lo utiliza para dormir como en la marina porque sabe que el otro día arranca a primera hora nuevamente y la verdad que hay cosas muy injustas de personas que durante muchos años estuvieron en lugares muy cómodos y hablan con mucha simpleza de problemas muy complejos. En una nota periodística usted dice yo no, 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 o sea no es Zahín el destinatario del mensaje sino que es Perotti. ¿Por qué hizo esa aclaración? Bueno, no recuerdo en cuál pero en realidad lo que a mí me parece y creo es que al ministro de seguridad Marcelo Zahín que es una persona que sabe mucho de seguridad pública que tiene mucha experiencia lo hacen asumir en su cargo con las manos atadas porque el gobernador es una persona que es muy desconfiado le puso un comisario político en el ministerio de seguridad el jefe de policía que era Víctor Sarmaglia Sarmaglia no se cansaba de decir que algo había ido a buscar el gobernador a su casa contradijo en más de una oportunidad lo que planteaba el ministro de seguridad se vestía como ministro hablaba como ministro actuaba como ministro y generó un doble comando dentro de la fuerza de seguridad pusieron personas que no eran de la confianza del ministro en áreas centrales del ministerio y bueno claramente esto generó un doble comando y una falta de conducción política de las fuerzas de seguridad que agravaron todos los problemas que teníamos que no digo que no eran pero claramente en función de la estadística hoy son peores ¿cómo queda a ver la política de seguridad de Omar Perotti del gobernador Perotti con la salida de Sarmaglia y todavía que hay una materia pendiente justamente que se está peritando si en verdad Sarmaglia conocía o no al ex comisario Torrici ¿qué piensa usted de eso? ¿cómo queda la salida de jefe de policía nada más y nada menos? Bueno fue una salida muy desprolija como fue toda la gestión de Omar Perotti en términos de seguridad pública fíjese que hasta el lunes pasado había un jefe de la policía nada más y nada menos con el poder que tiene el jefe de la policía que decía que a él nadie le había pedido la renuncia y que él no se iba a ir de la jefatura y que iba a volver estaba de licencia porque iba a declarar un ministro que decía la nueva jefa es Emilce Chimenti y en el medio estábamos los santafesinos y en el medio estaba la policía no sabía si obedecerle a Víctor Sarmaglia si obedecerle a Emilce Chimenti si obedecerle al ministro de seguridad y eso indudablemente trae complicaciones porque el policía el jefe de una unidad regional la verdad que cuando no sabe a quién hacerle caso no le hace caso a nadie le voy a preguntar un detalle que quizás pasa desapercibido y no lo han mencionado en ningún medio por lo menos he chequeado mucho digamos antes de realizar la entrevista con usted Bortolotti es el mismo es la persona que usted por orden judicial envió a Estados Unidos a a peritar justamente el celular de Alvarado es el mismo Bortolotti que hoy es el director de la agencia de investigación criminal si es Berto Lotti Berto Lotti perdón Berto Lotti si es la misma persona es un policía excelente ahora hay una contradicción ahí o sea porque si fue todo malo lo de la política de seguridad del frente progresista con Liffchit y usted Liffchit como gobernador y usted como ministro la persona clave en la detención de Alvarado es hoy el director de la agencia más importante que tiene de investigación criminal que es uno de los pilares fundamentales que destaca el ministro Zahín bueno la realidad es que los funcionarios policiales no son de una gestión sino son en definitiva de quien está al frente del ministerio de seguridad en ese momento a lo que me refiero Maxi es que usted confió en esa persona si también confió en Emil Sechimenti en ponerla en cargos importantes y a la mayoría de los jefes de unidades regionales o de policías especiales que hay hoy eso digo las contradicciones están en sí mismas Zahín fue colaborador nuestro durante dos años y medio en la gestión y por decisión de Miguel Lipsi fue puesto más allá de que ganó un concurso el decreto lo firmó el gobernador puesto como jefe del organismo de investigaciones y la verdad que no nos arrepentimos de eso porque tuvo una línea hacia donde iba la política de seguridad en nuestros momentos yo no es que quiera salvarlo al ministro Zahín digo él es un hombre grande se defiende solo permanentemente pero la responsabilidad es de quien pretende ejercer un doble comando y quien desconfía de sus funcionarios todo el tiempo y es del gobernador de la provincia de Santa Fe y no lo hace solamente en el área de seguridad en el área de seguridad se ve más claro el impacto pero lo hace realmente en todas las áreas tenemos muchos ministerios que están completamente paralizados que no tienen una conducción clara que no tienen una línea de acción y de trabajo claro es un gobierno raro es un gobierno que no se involucra en los temas un gobierno que intenta pasar temas nacionales a los gobiernos locales que no va a fondo prácticamente en ninguna gestión y cuando uno en momentos de crisis o en momentos difíciles no toma determinaciones y decisiones la verdad que los problemas te explotan y vos fijate el tema de las quemas de pastizales como estuvo llevamos muchísimos días se habla de un montón de focos de incendio y la realidad que ni siquiera hubo un reclamo al gobierno nacional o un reclamo al gobierno de Entre Ríos para que ponga el ojo ahí donde tal vez ustedes en el norte o en el centro en la capital no lo viven mucho pero en Rosario es un problema grave de problemas que a uno le genera problemas ahora lo estamos viviendo lo estamos viviendo en distintos en distintos lugares bueno nosotros lo vivimos te diría desde desde el segundo trimestre del año vos tenés el tema del paro del transporte que el gobernador habla como un relator de la realidad como si fuera un legislador que plantea que es irresoluble pero bueno digo o que ponga plata o que le reclame a la nación la realidad que en Rosario tenemos un desastre con el tema del transporte hace muchísimo tiempo que estamos sin transporte público y eso afecta afecta a la gente de lo más popular que lo utiliza muchísimo la gente de clase media pero también a los empresarios que le tienen que pagar el taxi a sus trabajadores cuando vemos que los subsidios por habitante para Cábala fundamentalmente y para el AMBA y el Gran Buenos Aires son tres veces más de los que vienen los subsidios por habitante a los santafesinos la deuda con nación el gobierno no la reclama más presencia de las fuerzas federales el gobierno no la reclama entonces digo tenemos un gobernador que le cuesta tomar decisiones y cuando eso sucede la cuestión empeora la detención de Agustín Anderegen fue funcionario del ministerio ex funcionario del ministerio o colaborador del ministerio dentro del nodo Rafaela en su gestión en el ministerio de seguridad en una causa digamos que se la denominó justamente de apretados prestamistas apretadores en Rafaela ¿cómo repercutió en su digamos en su mente en su percepción sobre el tema y qué opina sobre esa cuestión? Dos cosas primero está bueno que usted como lo caratula que es la realidad fueron amenazas en función de un préstamo que se le había llevado adelante y no se había devuelto porque se dijo en muchos medios de la provincia de Santa Fe y también algunos funcionarios de la legislatura fundamentalmente plantearon que tenía que ver con la mafia del juego clandestino y realmente en principio por lo que pude leer de la causa no es así Aldergen salió la semana pasada tengo entendido porque una persona que había dicho que había sido secuestrado o llevado por la fuerza a abrir un domicilio o un negocio se le dijo y planteó que no era así con lo cual a todos quienes están imputados en esa causa se le dio la libertad digo no era funcionario ya nuestro mientras fue funcionario la verdad que yo estuve conforme con su desempeño no tenía cargo en la función pública en este momento la verdad que lamento profundamente que se haya manejado de esa manera porque tenía responsabilidad política pero bueno es una persona grande profesional que sabrá qué es lo que hacer indudablemente repercute negativamente son cosas que a uno le preocupan que le duelen pero aclarar dos o tres cosas no tenía que ver con el juego clandestino en principio en función y en función también de lo que se dijo durante mucho tiempo fue una deuda que no se le pagó a esta persona y a otras personas y ellos deberán responder ante la justicia por la forma en la cual se manejaron a mí por supuesto que me afecta y me duele que una persona que fue funcionario del ministerio de seguridad se maneje de esa manera pero también la realidad es que se dijeron muchas cosas con esto con la idea de construir un relato con la idea de plantear o de mostrar una cosa que realmente el tiempo pone las cosas en su lugar el caso Franco Casco con esto terminamos y gracias por su tiempo Maxi el caso Franco Casco digamos también tiene un coletazo sobre los gastos reservados la utilización de gastos reservados para que algunos funcionarios que fueron parte también de asesoramiento digamos dentro del ministerio de seguridad que después como profesionales terminen defendiendo a los policías implicados en el caso Casco ¿se utilizaron gastos reservados? que yo conozca no digo eso verá a ver los gastos reservados en nuestra gestión eran gastos reservados que autorizaba el ministerio de seguridad y que ejecutaba la policía de la provincia de Santa Fe en función de las necesidades operativas que iba teniendo cada una de las divisiones o de las direcciones policiales provinciales el caso Casco fue un caso del 2014 que es una persona que estuvo detenida y que después aparece muerta en el Caribe Canalla y hubo una imputación dos o tres años después en donde hubo la detención de los policías que estaban dentro de lo que era la comisaría séptima prestando funciones ese día y el día anterior y también los de asuntos internos que actúan veintipico días después por orden del fiscal Apanovich que le da algunas tareas le instruye algunas tareas para llevar adelante supuestamente cuando caen detenidos esos policías que después a la mayoría se les dio la falta de mérito y se les dio la libertad también nosotros en su momento le volvimos a dar cargo a la mayoría de ellos porque le dieron la falta de mérito a los profesionales o a alguno o una parte de los profesionales supuestamente digo por lo que leía la crónica periodística se le pagó algún abogado con gastos reservados cosa que nosotros le pedimos al licenciado David Reñero que está mencionado en la denuncia que se presente y se ponga a disposición de la justicia para aclarar lo que tenga que aclarar como así también entiendo que quien era director en ese momento de asuntos internos deberá aclarar la justicia nosotros desconocemos eso si fue así o no fue así ¿los gastos reservados los manejan distintos subalternos suyos? gastos reservados los manejan algunas direcciones o divisiones policiales en función de la cantidad o sea digo suyos en aquel momento hoy por ejemplo en el ministerio de seguridad ¿quién maneja los gastos reservados aproximadamente? gastos reservados en este momento por una resolución y decisión del ministro los maneja el ministro en este momento en la gestión nuestra nosotros los autorizábamos en función de los operativos que había de las investigaciones y los ejecutaba policía nosotros no teníamos firma sobre eso y la verdad que entendimos que era un manejo netamente policial sobre este tema no hay problemas de discutir cómo se manejan los gastos reservados creo que tenemos que ir a una institucionalidad mayor y a una legalidad mayor de los mismos porque los mismos son gastos que no tienen rendición son gastos que no tienen que tener ningún tipo de documentación para su rendición así que no tenemos problemas más de discutir el fondo de la cuestión como también abrir los gastos reservados y en qué se gastaron durante nuestra gestión y también durante esta gestión ¿Lo van a citar al ministro de seguridad Marcelo Zahín para que pueda dar explicaciones sobre esto? Es una iniciativa Sí, perdón Ah, bueno pero es una cuestión se intenta politizar una situación que está en la justicia nosotros y al ministro Marcelo Zahín lo citamos digo lo vamos a citar cuando tengamos una agenda para discutir algunos temas y con algunas visiones en función de algunas cuestiones que creemos importantes acá se llevó adelante una denuncia y si un fiscal entiende que hubo o que pudo existir algún delito lo llevará adelante pero esto digo poner en la escena esto la verdad que creemos que es una una apuesta que pone el peronismo fundamentalmente para tomar un tema y evitar de hablar de otros temas yo digo si el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe viene a la Cámara de Diputados tendría que venir a explicar por qué aumentó el índice de homicidio en la provincia de Santa Fe por qué aumentó el índice de robo calificado por qué bajó el policiamiento en Rosario que de 180 móviles tenemos menos de 40 dicho por el nuevo jefe y por el jefe anterior por qué bajó el policiamiento en la ciudad de Santa Fe que de 80 90 70 móviles prácticamente estables en la ciudad tenemos 20 o 30 patrullando en este momento por qué aumentaron los homicidios en ocasión de robos por qué aumentó el arrebato en la provincia de Santa Fe digo no por una denuncia la denuncia la que se va adelante un fiscal y es quien investiga diputado gracias un gusto como siempre gracias Maxi le dejo un abrazo a usted y a toda la audiencia hasta luego